Una mano amiga te invita a la vigésima celebración anual del Día de Muertos, sábado 3 de noviembre, de 12 a 7 de la tarde, en Trotty Square, 600 Sur, 700 Este, en Salt Lake City. Todo el mundo está invitado, contaremos con desfile y concurso de catrinas y catrines, seleccionaremos a los mejores por su maquillaje y vestimenta, categorías en todas las edades, premios para el primero, segundo y tercer lugar, Entrada y actividades gratis, contaremos con pintacaritas, entretenimiento, actividades para los niños, pan de muerto y chocolate, disfruta con tu familia la tradición del Día de Muertos, si estás interesado en promover tu negocio, contamos con venta de Boots, y para más información puedes comunicarte con Rocío Mejía al 801-450-0849, 801-450-0849, ven y preservemos nuestras tradiciones, vigésima celebración anual del Día de Muertos. ¡Gracias!